...pone con espacio el centro al segundo palo y ahí llega Campaña, llega el futbolista sevillano para empalmar al fondo de la red, llegó a tocar Pau, pero no logró rechazar minuto 9 de la primera mitad se adelanta el levante, marcó Campaña, levante 1, Real Betis para un pie 0 complicado es el remate de Campaña porque tiene tanto tiempo para saborear que es un centro que va bien, que él llega solo, se acomoda perfectamente para buscar superficie de contacto más cómoda la que le podía dar más seguridad, pero claro, también lo sencillo es mandar el balón bien lejos vemos que es él mismo quien inicia la jugada en zona izquierda, Mayoral conecta con Vardy, luego con Koke qué importante es el ejemplo anterior que tenía Koke, aquí se censura el centro, le da tiempo, Jason se espera, se sitúa en línea y el centro es magnífico, errores en el marcaje, en la referencia de Bartra, fíjate que termina siendo Bartra que se cruza, no sé si es con Emerson, al final nadie cuida ese segundo palo vendido Pau La locura colectiva en el ciudad de Valencia, la alegría también y la explosión en el banquillo comandado por Paco López sabe, el levante y no deportiva es consciente de la importancia de este tanto que adelanta a su equipo es el segundo que anota José Gómez Campaña en lo que llevamos de campeonato y Jason, a pesar de no haber sido un titular indiscutible, de haber sido un jugador intermitente por fases en esta campaña ha sumado su quinta asistencia en esta liga alegría en el levantinismo, pero ojo, todavía queda mucho los últimos partidos aquí en el ciudad de Valencia arrancaron de una forma similar y no acabaron bien por eso, alegría sí, pero prudencia mucha también ¡Gracias!